El otro día vimos cómo ves si tres vectores son linealmente dependientes. ¿Sí o no? ¿Cómo? W es igual a A por U y más B por U. Un número por U más otro número cualquiera por V. Y un problema típico es, expresa el vector W. W, tres menos dos, uno, como combinación lineal de otros dos. Por ejemplo, uno menos uno, cero, y V, cero, dos, menos uno. ¿Cómo se hace? Pues tan fácil como esto. Tú pones este vector. Y si es combinación lineal, tiene que ser un número que no sé. Por el primer vector más otro número, que no sé, por el segundo vector. O pero, me queda, tres menos dos, uno, igual a A menos A, cero, más cero, dos B, menos B. O sea, que tres menos dos, uno, tendría que ser igual a A más cero, A, menos A, más dos B, y cero menos B, menos B. Entonces aquí es obvio que A tiene que valer tres. Y que B tiene que valer menos uno. Pero, tengo que comprobar si se cumple esto. En menos A, más dos B, menos A más dos B, igual que esto, no. No es menos cinco. Entonces, puedo deducir dos cosas. Que este vector no depende linealmente de estos dos. Es decir, que son independientes. Que puede ser que sí, puede ser que no. Si no te da, no son linealmente dependientes. Que lo podría haber comprobado de otra manera. Si yo hago el determinante formado por los tres vectores, y me da distinto de cero, es que son linealmente independientes. Esto sería, tres, cero, más dos, cero, cero, menos dos. Da tres, que es distinto de cero, eso significa que son linealmente independientes. ¿Vale? Si yo tengo dos vectores linealmente independientes, forman un plano. O pueden formar un plano. ¿Vale? Si son dependientes, no. Que depende uno del otro. Y si tres vectores son linealmente dependientes, quiere decir que están en el mismo plano. Es decir, que son coplanarios. Si son linealmente dependientes. Una cosita.